Aquí no tengo nada Aquí no tengo nada Miren ¿Se escucha bien el audio? ¿Logando 112? ¿Se escucha bien el audio? Probando 112 ¿Se escucha bien el audio? Probando 112 ¿Se escucha bien el audio? ¿Se escucha bien el audio? Probando, probando ¿Se escucha bien? ¿Qué tal amigos? Seguidores de Baja Ofro TV Nos encontramos con una familia que tiene gran trascendencia y arraigo dentro del automovilismo fuera del camino El Ofro en Sud California que es la familia López Munguía ¿Qué tal? Mucho gusto, Pau López Munguía Hola, buenas tardes Un saludo a todos Y Pau López Calderón Hola, buenas tardes Saludos para toda la palomilla Pues recordemos que esta familia pues es Pau es hijo del del icónico y legendario Marco Antonio el güero López 5 que ha tenido una bueno, tuvo que en paz descanse una gran trayectoria dentro del off-road en Baja California Sur nos gustaría que nos compartiera un poco la experiencia o todas las experiencias que generó tu padre dentro del automovilismo que gran parte de esas aventuras tú la compartiste a su lado Pues sí desde pequeño nosotros anduvimos con mi padre en las carreras sí la verdad que nos dio grandes satisfacciones yo creo a nosotros como familia y también vi que a la afición le agradaba mucho verlo competir tuvo bastantes logros en lo personal tal vez porque a mi padre pero para mí era muy espectacular verlo correr era muy agarrido y pues yo la verdad que viví las emociones no sé muy de cerca pues siempre estando con él la verdad así como dicen hasta la piel chinita se me ponía ¿no? cuando lo veía competir y no sé siempre me imaginaba a veces cuando él andaba compitiendo por las partes donde iba pasando cómo iba evolucionando la evolucionando la carrera porque en aquellos entonces no había ni ni gps ni que ni raza era muy escasa la la comunicación era lo que te llegaba a veces como decimos de mitote ¿no? ahí viene caminando por tal parte y te vienes imaginando y dices no viene adelante o ya lo pasó tal persona entonces uno esperando a la meta siempre ahí con la con la zozobra ¿no? de cómo venía y pues la verdad que sí yo disfruté mucho de esa época ¿cuándo comenzó la trayectoria de tu padre? ¿él cuándo comenzó a correr desde qué año? aunque no hayas nacido tú pero lo que él te llevó a platicar el año no no lo recuerdo la verdad pero él empezó antes del off-road empezó con los arrancones de cuarto de milla él estuvo compitiendo en los arrancones yo este escuché que por ahí tenía un un carro roadrunner y luego tuvo un carro que le decían la pantera rosa no me tocó conocerlos a mí esos carros eh los que sí me acuerdo ya el último que me acuerdo que alcancé a medor era un camaro azul que tenía me acuerdo dos carburadores y en los carburadores le salían unas copitas ahí no traía ni filtros sonaba durísimo para mí ¿no? y con el que se quedó lo último era con unos móviles que también después mi mamá lo usaba eran unos móviles juros edición especial cutlas después de ahí él ya se se aventuró en el off-road en las cuestiones del off-road con un pick-up eh primeramente creo que la primer carrera de ellos como de off-road pidieron el carro pero estaba para la playa y y iba mi mamá y mi papá y fue una carrera en pescadero creo ajá que de hecho lo pusieron por ahí anda una foto ah donde pegó un voladón no me acuerdo si voló ah sí una una rampeada una rampeada traía un roll traía un roll bar y en el vidrio dice el prestado ajá digo no en el cofre decía el prestado porque se lo dieron prestado se lo prestaron en la playa y se fue a correr creo que quedó en segundo de ahí inició él con 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 el off-road en aquellos tiempos los carros de competencia esos eran el cinturón normal los que traían o ya traían cinco puntos no no era cinturón normal y la tubería que traían era un roll bar atrás o sea en la caja y con dos faritos ahí con los que venían de agencia pues los roll bar que traían con los faritos así como la 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 traían la la me acuerdo en los noventa los la ram y todo eso ajá ya después de ahí le ponían dos mordidores por llanta aquí una llantita más originales sí y ahí se fueron este modificando y actualizando más o menos en qué año fue eso de la primera carrera la de la pescadero creo que yo acababa de nacer y haber sido como en el setenta y cuatro setenta y cinco setenta y cinco creo fue la primera por ahí en el setenta y cinco imagínate la mayoría de las calles eran brechas no los caminos que agarraban eran vecinales de donde yo creo que la carrera por ejemplo una pescadero la pasa era por la carretera principal donde viajaban los carros normal para llegar y era puro camino de tierra y de ahí cuando fue la primera incursión en una competencia de una baja milenqueño fue de tu papá creo que no estoy seguro si en el setenta y nueve por ahí por ahí no recuerdo el año exacto pero si fue era de encenada la paz y creo que corrió de copiloto por ahí mi tío Norberto y alguien más en esa carrera no lograron terminar no llegaron a tiempo pero creo que se salieron como coro sin el valle o Loreto por ahí ya se vinieron por carretera porque ya le habían cerrado los checks pero tuvieron problemas con el diferencial en esa carrera ok esa carrera fue donde se le descompuso el diferencial y caminaron a un rancho y le quitaron el diferencial a una carreta y se lo pusieron al carro de carrera no? si tuvieron bronca con el diferencial y ahí en en la plática y que si que hacemos y como le hacemos y se acordó y mi papá dijo pase por un rancho y estaba una carreta ahí y dijo voy a ver porque antes usaban las carretas te acuerdas? si 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 trozaban un carro y esa era la carreta así es y se regresaron caminando se regresó mi papá caminando o no se si mi tío también y si efectivamente si era una bola de foro y todo y se la se la quitaron no quería el señor ajá no no quería porque decía que si como iba a funcionar la carreta pues si no ocupaba la bola pues nada mas que los checks y total que lo convencieron ahí se la quitaron y armaron el carro y lograron continuar pero ya fuera de tiempo ah ok y de ahí fue el uno de los logros mas importantes para el ofreo subcaliforniano y yo creo que es el primer logro para dentro de la categoría estelar lo tiene un subcaliforniano que es tu padre no que en 1983 86 86 fue cuando llegó en segundo lugar en la baja mil no y era la categoría estelar en ese tiempo si era la estelar si no no existían los trofina eso en ese entonces en el 86 fue encenada la paz y si lograron obtener el segundo lugar este pues no se para mi para mi papá y para familia el equipo creo no supo como primero porque si estuvo a ver platícanos una poco la experiencia si tuvieron problemas como fueron por zonas desde el norte hacia acá yo estaba todavía muy pequeño bueno chavalón no pero no pude yo estar presente ahí de hecho mi papá no me llevaba a las carreras hasta allá mas grande porque siempre quería que estuviera en la escuela ¿no? y esa baja mil eh arrancó encenada ahí en ese entonces pues competía estaba Walker Evans estaba Bob Gordon ah Bob Gordon creo que corría en clase 2 estaba Walker estaba Fran Bessel estaba Brian Stewart estaba Steve Kelly y eh bueno varios pilotos ahí de renombre en aquel entonces eh arrancaron de allá en cenada eh me acuerdo ahí entre las pláticas que decían que pasaba en algunos puntos donde lo veían pasaba muy bien entre el la bolita ahí de los de los punteros por ahí también escuché un comentario que en cierta zona eh venía no sé si en primero o ya en segundo o sea peleando peleando igual que ya venía adelante en la primera posición y antes de San Ignacio tuvieron problemas con los virlos de una rueda se quebraron creo y llevaban mi papá tenía dos carros en ese entonces con el que recorría y con el que corría y eran prácticamente mecánicamente igual uno era 72 y otro 76 este era el 72 con el que recorría y el 76 ese claro con el que corría y este cuando tuvieron problemas con los virlos llegó el carro lo traían en el remolque este y le quitaron los virlos armaron el carro y continuaron y acá en San Ignacio poquito antes volvieron a tener un problema ahí con un balero de un eje y desarmaron ese también igual le quitaron el eje con todo y volvieron a mal diferencial y así lograron terminar y terminaron en en segundo lugar creo que le sacó como dos horas y feria pero venía ahí la inconsistencia que presentaron dentro de la brecha era un prácticamente si no hubiera pasado esos dos detalles fuertes hubieran podido posiblemente haber podido pelear la primera posición sí a lo que se comenta sí y al final de cuentas el orgullo del subcaliforniano es de que ahora sí que la raza de aquí la paz del estado fueron los que le echaron mecánica y prepararon el carro todo totalmente aquí local sí porque yo me acuerdo del david no como se ha pedido el david el que alinea ah el de la llantura el zorro ajá sí él siempre estaba al tiro sí él me platicó pues de que de que en esa baja mil entre la raza y de que yo lo alineo y que acá le hacemos esto y acá eso y al final de cuentas por eso se consolidó y quedó así para la eternidad ese triunfo porque fue por manos 100% subcalifornianas todo el trabajo 100% y de ahí cuando comienzas a participar tú paul mi primer participación fue nosotros teníamos un arenero un buggy dunero bueno un tubular que lo usamos para ir a las dunas a pasearnos ahí los domingos de hecho cuando estábamos hasta el jersey el hijo del pancho castro y andábamos arriba cotorreando y eso y nació aquí la categoría la challenger que es ahorita en la clase 9 pero le decían challenger y en ese carro mi papá me me metió en esa categoría mandó a hacer un motor ahí con Rogelio Vázquez medio se preparó y nos metimos a competir ahí en esa categoría estaba yo en primero de de prepa creo que fue como en el 89 cuando empecé a competir en esa categoría pero la verdad que muy pocos resultados porque me lo acababa el carro no te aguantaba no aguantaba creo que logré terminar dos y las dos gané pero las demás puro quebrar era como el lema de Chico Villagómez que en paz descanse era todo nada yo creo si no sé muy ansioso de chavalo y de ahí cuando nace en qué época nace Paul Zahid en qué época estás compitiendo tú como cuando nace él como piloto de hecho cuando él nace tenía meses él nació tú naciste en enero y yo creo que la primera carrera fue en febrero fue la primera carrera en la 8 en la 8 en la 8 en el 96 en el 96 en este sí de hecho por ahí tengo una foto cuando me iba de hecho cuando fue una pacífico 300 precisamente y hay una foto lo tengo en brazos a Paul y me fui en ese entonces pues mi papá se llevó su carro de apoyo con el remolque y el carro de carreras andando y pues yo no tenía remolque yo me fui andando en el carro ahí me mandaron andando en el 96 ahí ahí nací yo en la clase 8 y dentro de tus triunfos dentro de tu recorrido en la clase 8 eh cuáles son los triunfos que han marcado más tu vida o sea que dices tú esta carrera y esta carrera son las que me han marcado en la clase 8 ajá pues pues hay algunos buenos o sea no tengo uno preferido porque eh para empezar lo que a mí siempre me 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 mantuvo como muy contento me mantuvo contento fue cuando corrí los corridos campeonatos yo con este carro que era el de recorrido de mi papá el 72 en el 96 y 97 y los dos campeonatos que es subcampeón corriendo con los 8 libres grandes ya estaba ahí Monroy estaba este Rodimiro Amaya Los Avaroa Ari Cris Pino Abundes este quien Bradley Bradley no ya no me tocó cuando yo creo que hicimos una pausa él entró pero si había varios estaba Humberto Cano mi papá corrí en el otro carro en el carro grande yo corrí en este este varios entonces si se me hacía así como que buen logro pues si claro pero ahí en cuando si la verdad estuvo bueno fue cuando me prestaron el 8 libres mi papá que ahorita tiene esa bala y quedamos campeón en el 99 en el cierre de Palma Seca que era para la última carrera ahí íbamos peleando redimir Amaya papá y yo el campeonato y en la salida de la rampa nos cerramos iba Rodi yo y Stanley y ahí se hizo como un embudo y al brincar brincamos ahí me pegó el Stanley por atrás y se fue el carro de punta estuvo todo es la foto en la que te acabas de enseñar la foto que me acabas de enseñar esa foto que está platicando la vamos a tomar fotos ahorita y la vamos a subir a la página ahora vamos con con Paul Zahid a ver Paul desde cuándo te gustan las carreras no pues desde que nací ando metido en el mitote no tengo fotos de bebé arriba del cofre este pero ya que realmente me empecé a pues acercar más primero con los cuadris este me compraron una motito para andar este dando la vuelta paseando y terminamos este metiéndonos a competir en los campeonatos locales que hacían de Baja Sur Autódromo en San Pedro ajá sí 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 este ahí fue donde ya me empecé a meter ya más de grande porque a los cuando tenías 5 años con el go-kart cuando tenía más o menos como 5 años me armó un papón go-kart este y empecé a con el go-kart primero y aquí en el parque enfrente del de aquí de lo que es el taller este armaban competencias este locales y ahí fue donde los primeros eventos ¿no? que empecé a competir pero fui pues digo 5 o 6 años muy era más como ahora sí que diversión y juego yo no entendía más allá de algo alguna competitividad sí sí o sea yo no entendía más allá de súbete y paseate o sea y ya y en los cuadris comenzaste a participar en dices en el Autódromo Baja Sur que debe haber sido como en el 2007 más o menos estaba en sí en secundaria estaba en primero y segundo de secundaria fue cuando 2007 2008 más o menos sí este fueron dos años los que estuve ahí y después de eso pues ya pues se vendieron los cuadris y todo porque pues ya me dijo papá prefiero que te subas al carro conmigo a que te me vayas a accidentar entonces ya me hice a un lado de los cuadris y ya fue cuando en 2010 fue mi primera carrera de copiloto con papá una coyote y de ahí tu primera carrera como piloto ¿cuándo fue? fue en 2011 este el año siguiente en un circuito bronco de pista ¿y qué te pasó? eh pues nos aventaron en la 14 ajá este pues en ese entonces categoría de novatos ajá este y pues el carro ahí este entre preparación y todo quedó todo muy bien era categoría revuelta andaba en ese entonces el hijo de Pepe Cervantes con el Pro 2 eh pues Rigo Castro este Paco Castillo todos los que andan metidos en la 14 y me ahora sí que como novato ¿no? para primera carrera esa carrera pues nos fue muy bien segundo lugar este yo pues me cansé la verdad este me bajé muy cansado pero pues sin hacer ejercicio ni nada entonces realmente que si no no tenía nada de condición y ya después de eso la siguiente carrera que corrí como piloto fue 2017 o 18 no me acuerdo fue después de esa creo que fue el bronco ¿no? de ya la ruta ¿fue cuando te quebraste el carro? no ese fue ahora el bronco del año pasado ¿la de diciembre? diciembre sí ok te creías Truffion jajajaja no different Entrando a probar, no le dimos ni media Vuelta a la pista y vi una llanta por un lado ¿Cuál fue esa? Ahora en diciembre Cuando se quebró el eje que íbamos a probar el carro Ah, ok, pero en la carrera En carreras pues todo Todo bien, sí, hasta lo último Pero la prueba sí ¿Te duró media vuelta el carro? Sí, íbamos llegando y ahí vamos de vuelta Para atrás, la verdad que sí Se la rifaron ahí con la preparada Del carro, el sábado A las 12 de mediodía Íbamos apenas para la pista Yo pensé que ya de plano No íbamos a correr Arreglamos una cosa Y lo arreglamos Y otro De hecho el nene dijo Se te está poniendo color de hormiga este asunto Pero nos entercamos Y sí, sí, logramos ir ¿Al final de cuentas en qué lugar quedaste? ¿O se te madre el carro? Veníamos en primero físico y por tiempo Y antes de salir ya la última vuelta Tuvimos ahí problemas Y pues ya nos pasaron ahí detenidos Ajá Y no terminamos No terminaron Pero al final de cuentas Iban bien, ¿no? Y por X los fierros son fierros Como dicen Y terminaron pues no cumpliendo el objetivo Pero con un buen sabor de boca De que andaban ahí en el nivel Pues en el nivel para ganar Y al final de cuentas Usted ganó en la Trophy, ¿no? ¿Se metió en la Trophy o en la Oche? Sí, en la Trophy fue En la Trophy, ¿no? En la Trophy, sí Sí, porque arrancó junto con el Tatón Con el Sandy Hall Bueno, vamos a mandar unos saluditos Porque aquí nos están pidiendo de hace rato Piolo Landín Saludos, Piolo Para Alfonso González Saludos, Alfonso Rivaldo Lucero Que nos acompañó ahora en la carrera pasada Omar Gámez Saludos, Omar Lomar Lomar Gámez Juan Pablo Juanpa Gómez Desde El Rosario, Baja California Saludos Yo quiero que el entrevistador se quite la gorra Me quieren ver la pelona Héctor García Jacobo Sí que se la quite, dice Saludos para Sherman Godínez Dice Va a parecer revolcadero de liebres Si se quita la gorra Manuel Junior Quintero Quevedo Un saludo, Paul y familia Saludos, Junior Saludos Armando Macías Saludos También corredor clásico, ¿no? De la once, de la cinco mil seiscientos De la cinco mil seiscientos Saludos para Iker Javier Troijer Saludos Paco Saludos, dice Para la Palomilla Racing de JDS Saludos para Raúl Mesa Y saludos para Josué Dice Saludos Palomilla Saludos a la familia López Josué Pardini ¿Sí es Josué Pardini? Sí Ah, ok Y ya corría durísimo, ¿no? Sí, de hecho se hizo muy popular Yo no sabía que era tan difundido ese tipo de prácticas de los CRC Y me he encontrado del año pasado para acá una infinidad Tanto de jóvenes como de familias enteras que tienen sus carros y participan en los campeonatos Que se vayan organizando constantemente, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito más ahí en el sentido de tu abuelo en el deporte que ahorita practicas Pues para mí hasta la fecha, o sea, pues para mí hasta la fecha es el ver fotos, videos, de todo lo que sea referente, o sea, primeramente se me hace pues muy espectacular, muy impresionante el tipo de, ahora sí que hazañas que hacían en ese entonces con lo que había O sea, carros tan limitados y verlos volar y andar atravesados, o sea, hay videos pues viejos, ¿no? Donde los carros, o sea, se mira un carro prácticamente de calle y lo ves pasar muy recio y a veces brincando O sea, para mí sí se me hace algo muy, pues muy bonito, muy padre y la verdad sí, pues siento mucho orgullo, ¿no? De ver todo el cariño y todo lo que la gente pues opina al respecto, ¿no? Tanto aprecio que hay hacia él Hacia él, mucha gente lo quiere, mucha, mucha, mucha gente lo quiere Y señor Paul, usted ha visto más de cerca la evolución en temas de suspensiones de los carros, que es desde los tiempos aquellos donde rampeaba y te botaba para todos lados el carro Ahorita, por ejemplo, el Claro Fish, que usted lo está manejando en la clase 8, clase 8 junto con el, con Nene Hernández A ver, díganos cómo ha visto esa evolución en temas de suspensión, porque ahorita vemos antes rampeaban y el volante, ahí lo traigo para todos lados el carro Y ahorita prácticamente la suspensión hace el trabajo, pues Sí, sí, así es, este, pues a mí me tocó desde que usamos amortiguadores 2.0 del Fox, no me tocó tan atrás como mi papá, no, mi papá le tocó Rush Country o originales A mí me tocó ya con resortes originales y amortiguadores Fox, muy duritos, pero defendía para mí, era lo mejor, ¿no? Lo bueno de esos amortiguadores no era que te amortiguaras, sino que te aguantaba a llegar a donde estabas, ¿no? Te aguantaba, no, y si amortiguaban bien, o sea, no se cansaban y te resistían Después de ahí, de esa época traíamos muelles originales para amortiguadores buenos, Fox 2.0 y trabajaba muy bien para mí Luego me tocó que me prestara mi papá el 8 libre en aquel entonces, todavía no se usaban los bypass ni nada de esas cosas Mi papá traía un carrier que era un amortiguador grandote, un resorte largo y amortiguador 2.0 Y atrás traía muelles buenas, National y unos columpios Y estaba para mí súper suave la suspensión Entonces, nomás que botaba mucho de enfrente y yo en ese entonces no lo notaba, pero para mí era lo mejor Después de eso, me toca el 8S Que más restringido, ¿no? Con sus limitaciones, pero le pusimos amortiguadores 3.0 de competencia King A pesar de tener poco viaje, trabaja muy bien Y ahora, con el carro del claro El carro del nene está una cosa muy suave Ah, un paréntesis, antes de eso también prestaba el carro mi amigo Félix González Ajá, sí, sí, en clase 7 Que para descanse Que para descanse También, el 7 de ellos, una suspensión muy buena Y ahora pues con el claro, ¿no? Pero sí evoluciona muy bien Ha evolucionado muy bien, digo, perdón Y la cuestión aquí, a mi punto de vista es Puedes correr más cómodo y un poco más rápido Eso es lo que te va ayudando en la suspensión Y si haces una comparativa del primer carro que tú probaste con todas sus limitaciones al Claro Fish ¿Cómo lo definirías esa diferencia? No, hay mucha diferencia Sí, 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 hay mucha diferencia No, no podías, no puedes avanzar tan rápido como avanzas ahorita en el claro Como estaba al inicio, ¿no? Claro, y ahora sí que en recta todos les pisan, ¿no? Todos los carros corren Todos los carros corren, pero ahí donde uno gana o se posiciona es en el tema de los malos y en las curvas, ¿no? Y es donde hace su trabajo la suspensión Y obviamente el piloto, ¿no? Pues los pilotos si te dan miedo no le da recio Pero ahora sí que traer muy buena suspensión te absorbe muchos errores Sí, te absorbe muchos errores, te hace manejar más cómodo No vas tan tenso, vas un poco más relajado Y te ayuda en lo técnico, te ayuda también mucho Sí, físicamente también tú te gastas menos Físicamente sí, fíjate que ahora, bueno, tengo ya como un año practicando ciclismo y eso me ha ayudado mucho Porque antes de que no practicara el ciclismo, sí terminaba algo agotado, pues, pero ahorita me ha ayudado mucho eso Y a ver, cambiando ahorita un poquito de tema ¿Y qué representó tu papá? Obviamente no te lo digo como hijo familiarmente, sino ¿qué representó tu papá para ti dentro del off-road? Para mí era mi ídolo Era mi ídolo, yo lo admiraba muchísimo O sea, el saber que iba a competir, no sabía si iba a ganar o no Pero, no sé, uno guarda yo creo lo mejor, recuerdo uno, pero casi siempre me acuerdo que ganaba Y para mí, o sea, mi papá quedó, era como mi superman así Quedé muy... Dentro de las carreras no lo mirabas como papá, lo mirabas como si tuvieras un futbolista, sí, por ejemplo Ah, sí, era como un superhéroe, sí, era su fan yo Ajá, era su fan o su hijo Sí, exactamente Y yo creo que para tanto para ti como para Paul, su nieto Para la afición de los de Baja California Sur También quedó un recuerdo, también con mucho cariño hacia tu papá Pues yo escucho los comentarios, te digo el David Porque mi mamá trabajó, mi mamá es Xochitl Perdón, mi mamá es Verónica, hermana de Xochitl, de la gente del zorro Pues trabajó el David ahí mucho tiempo con ellos en el zorro Y él siempre, desde que me comenzaron, de hecho yo creo que la primer carrera que yo fui, fui con el David Él me llevó en el noventa y tantos, fui con el David Y siempre me platicó del güero cinco, y que el güero cinco, y que el güero cinco, y que el güero cinco Pero en ese tiempo nosotros que tenía, yo tenía ocho años Y que estaba de moda, era Monroy, pues cuando había comprado la Ram y era Ah, sí, ya te tocó La siguiente época, pues Pero al final de cuentas, conforme uno va avanzando en este deporte, va aprendiendo Pues te vas dando cuenta que las coincidencias, de la admiración que le tiene Por ejemplo, la gente de cuarenta años en adelante Por ejemplo, todos son güero cinquistas, por así decirlo Todos, todos, y qué padre que a pesar de que ya tiene tu papá algunos años que se nos adelantó Sigue en la memoria de los subcalifornianos Sí, sí, la verdad que sí, para mí, la verdad que es mucho orgullo Y gracias a ellos, a la gente y al cariño que le tienen Pues ha sido, pues como un ídolo, como para los cuarentones, de los cuarentones para adelante, ¿no? ¿Y algo que quieras agregar, Paul? No, pues, este, no hay la verdad mucho que decir al respecto Que no se haya comentado ya anteriormente En su mayoría, las personas aficionadas, como dices tú O sea, adultos de cuarenta para adelante Sí, escucho yo muchos comentarios de personas cercanas Incluso personas que, pues, se ubican a mi papá y me ubican a mí Y no, así yo me acuerdo, tu abuelo cuando corría Me acuerdo que lo vi volar en tal parte O me acuerdo los tiros que se pegaba con Logan O sea, me platican así muchas cosas hacia atrás Y sí, este, pues, sí lo platican con mucha, como mucha euforia Mucha, no sabría cómo describirlo, con qué palabra Pero sí se siente, pues, un sentimiento, ¿no? Que les desprende el recordar todo ese tipo de eventos que les tocó ver en su momento Algún mensaje que quiera dejar de decirle a la afición Sobre todo, nos gustaría que le dieran una recomendación De dónde ponerse la afición para que ya no corran riesgos dentro de la brecha No queremos más accidentados ¿Alguna recomendación que le puedas dar? Pues sí, a toda la gente que anda en el ámbito del off-road Hay que tener mucho cuidado, Palomilla, con los carros Sobre todo en las curvas, no se pongan en zonas peligrosas Me he encontrado gente que a veces está en el sentido de la curva hacia afuera Y a veces uno puede perder el control o puede ir con el carro fallando Y, pues, no saben ustedes, o entre el polvo Ahora en la Pacifico 300, en la arrancada y en el arroyo Me encontré un Ranger de frente En la arrancada, entonces sí está riesgoso También si ya es hora de carrera, no se muevan, raza Quédense donde va, a su punto, váyense con tiempo Y si no, no se metan Por la integridad de ustedes, uno como quiera va con cinturón, tuberío, lo que sea Pero, este, sí pueden salir dañados, pues Y sobre todo, también, algo importante es que recojan su basura La verdad Bueno amigos, vamos a leer algunos comentarios Nada más que nos están agregando aquí la gente Ya para despedirnos Dice Plutarco Enrique Lizardi Dice, saludos compa Ahí andamos aún pronto al Nacional en Guadalajara El Mayo, puro López 5 Saludos para Luis Enrique Romero Mesa Saludos para Luis Cosillo Saludos para José Ávila T Dice, en una carrera se lo llevó de Willy En López 5, creo que está una Pacifico 300 En la calle 8 Ok, se le levantó de Willy el carro Mamá, imagínate Saludos para Javier López Y para Carlos Ramírez Garza Pues bueno Raza Esta es un poco de la historia De la familia López 5 Familia con mucho arraigo Dentro del automovilismo deportivo En Baja California Sur Esto es Baja Afro TV La nueva forma de ver el afro Muchas gracias Raza Muchas gracias He's done